Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Este es su programa Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Les saluda John Eloy Franco Rodríguez. Hoy nos acompañan en el set de televisión el ingeniero agrónomo Jorge Pazmiño, él es periodista agropecuario y es director del programa Mi Rancho. Y también nos acompaña el ingeniero agropecuario Alfonso Cufo García, quien conduce el programa Agrocatólica, revista de agroecología, revista radial de agroecología que se transmite por el sistema de UCSG TV. Es importante el tema de hoy en virtud de que la radio es un medio que en las zonas rurales acompaña permanentemente al agricultor, al habitante de las zonas rurales. Para hablarles del tema, entonces, bienvenidos. Gracias Jorge por su tiempo. Gracias también Alfonso por venir. Sabemos que son agendas muy agitadas, muy apretadas las que ustedes desarrollan y que han hecho un espacio para comentar con nosotros. Vamos a estar dialogando de forma interactiva entre los tres. Entonces, el mecanismo será que yo genere una pregunta y así mismo ustedes la responderían. Hacia el final de nuestro programa vamos a tener un par de minutos para dirigirnos a nivel nacional e internacional al público que nos ve y nos escucha. Jorge Pazmiño en primer lugar. ¿Cómo consideras tú, como profesional agropecuario, la importancia que tiene la radio en las zonas rurales? Bueno, doctor, amigos televidentes, muchísimas gracias por esta invitación. La verdad que he tenido la oportunidad, como usted ya lo conoce, de estar en medios de comunicación en televisión con programas agrícolas, ahora en radio y estoy incursionando también con una revista agropecuaria. La verdad que la pregunta de usted sobre la radio es lo que más escucha el agricultor. El horario es muy importante también en esto. ¿En qué horario se transmite tu programa? Mi programa se transmite de 6 a 7 de la mañana. Vamos a, en el siguiente bloque, estar conversando más exclusivamente sobre mi rancho. Ese es el horario que el agricultor va escuchando, va en su vehículo, va a sus distintas actividades. Es muy importante y muy importante también el target que tú le das al programa. Hay programas que yo considero que son para los agricultores pequeños, enseñarles muchos temas de capacitación técnica. Hay unos programas que son también un poco de mejor nivel técnico, donde también llegamos al agricultor también, pero al técnico, al ingeniero agrónomo, al capataz que se dice, al administrador de una finca también, a ese segmento también va dirigido. Y a la familia de los agricultores también. La familia, amas de casa que tienen sus huertos familiares, sus jardines, también a ellos llegamos. Alfonso, la misma pregunta, la importancia que le das tú a la radiodifusión en las zonas rurales. Bueno, como usted, primero la agenda sigue bastante ocupada. Tenemos un jefe bastante exigente. Entonces, éramos un espacio. Pero que lo conozco. Sí, por ahí lo vamos a un día, se lo presento. La radio, bueno, es herencia y a mí me ha encantado. ¿Por qué dices que es herencia? Es herencia porque... Había otro conductor. Había otro conductor, director y conductor del programa. Por eso me ha ayudado a acercarme un poco más a las personas porque, como usted bien lo mencionaba, otras cámaras que nos llaman. Sí. Nos llaman a decirnos, llaman a la radio de por qué se repite o qué pasó. Porque a veces hay nuestro periodo de vacaciones para decirlo, logramos grabar. Se reprisan los programas. Se reprisan los programas. O nos gana el fútbol a veces también. Bueno, eso sí es verdad. Pero a partir de la radio hemos aprendido y yo generaría que la radio a la larga va a ser una escuela, una escuela en el campo. Nosotros como universidad, porque sale de aquí, de la Universidad Católica de Santiago Becquira, la radio agrocatólica, el programa, a la larga queremos hacer una escuela, una visión a futuro de una escuela de campo a través de este medio, el cual, como decía Jorge, llega a todos lados y todos los escuchamos en diferentes horarios. El horario, como lo decía, es muy importante. Nosotros estamos de los miércoles, hicieron un pequeño cambio, de miércoles de 9 de la noche a 10 de la noche, pero los repris son por la mañana. Es la hora del campo, domingo y lunes. Ya en un tercer bloque vamos a hablar exclusivamente de agrocatólica, cómo está estructurado. Tú tienes una experiencia previa en la radio de la Armada. Sí, como participé un poco en un proceso ambiental de la Armada, ellos tienen radio naval y se generó un programa de educación ambiental, que era la DGIN o Marvin Cuidando el Mar. Conducido por tu persona. Conducido, sí, por mí, tenía la compañera de mí, una compañera también que hacía los programas, pero también tenía entrevistados de los mismos, que los entrevistados son muy importantes. A veces sí, me imagino que Jorge le dice que sí van y a la larga después no termina y hace la del monólogo, que a veces, quizás es una frase no para radio, pero lo visualizo sí, pero es muy importante que los entrevistados den toda la información, tanto entrevistados privados, de instituciones privadas, como las públicas, o de la misma universidad, porque dentro de la misma universidad, así que repito, no sabemos qué es lo que tenemos. Entonces, a través de la radio podemos formar grupos, como estamos haciendo con los convenios, que ya son multidisciplinarios, multiacadémicos. Muy interesante. Entonces, estamos, no sé mucho, vengo de reunión con PUNA, entonces podemos traer a los de marketing, también a los de la, el tema de la radio, para hacer la frecuencia radio comunitaria para ellos, y la parte técnica. Esto es una escuela al final. Muy interesante. Para ambos, ¿ven ustedes mayor competitividad como medio de comunicación a la radio agropecuaria o con programas agropecuarios frente a la televisión? Bueno, la verdad que programas de televisión agrícola, en el momento creo que hay uno o dos, no hay más. Nosotros tenemos uno, es el que estamos en el momento. Sí, incluidos ustedes. Claro. Financiar un programa en televisión es demasiado costoso. De pronto, ustedes como universidad es un poco más fácil porque tienen todo... Es parte de nuestro compromiso social también. Pero financiar un programa en televisión es muy costoso, y también no llegas al público objetivo que es el agricultor. Llegas más a más de casa, a los padres de familia, pero si buscamos capacitar al agricultor, como lo decía aquí el ingeniero Alfonso, tenemos que buscar algo que llegue más masivamente a ellos y definitivamente es la radio. La radio. Yo tengo siete años en medios de comunicación, he pasado 200 programas en televisión, otros más en radio, y definitivamente la radio. Lo que usted decía hace un momento, uno parece que nadie lo está escuchando, pero cuando uno dice algo que de pronto le quedó sonando, el agricultor te llama a preguntarte por ese tema. Y ahora con los teléfonos celulares, pues mucho más fácil. Y ahora sí. Tenían un WhatsApp también. Así es, sí. Mi programa sale en YouTube, sale en Facebook, Twitter, en todas las redes sociales, entonces hay más interactividad con la gente. Muy interesante. Alfonso, tu criterio. Sí, la radio creo que sí supera todas las expectativas, yo creo que llegará a todos los hogares, uno pone en su vehículo, a no ser que tenga televisor incluido, que es costoso un vehículo así, pero pone la radio y va dando tics, pequeños tics, uno va escuchando, va escuchando inclusive, se da cuenta que salen hasta documentales que son bonitos, hay un programa, es radial, creo que es del gobierno que forma la parte histórica, cultural. Ah, sí, los segmentos culturales. Los segmentos culturales, y uno va escuchando, a veces uno prefiere cambiarlo. No, 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 pero ya me llamó a ver cómo llegaron los negros acá al Ecuador, que el apellido de los monteros, el apellido de los monteros es un apellido de una mezcla de un capataz con un negro, entonces el apellido viene de una raza negra. Ah, mire usted. Interesante, cosas que uno va aprendiendo a través de la radio, ¿no? Sí, lo puede comunicar. Tiene entonces la radio su importancia vigencia, no ha perdido vigencia, sigue siendo el medio que masivamente... Lo primero que salió fue la radio, me acuerdo que en los Estados Unidos fue un, hicieron una película, hicieron un pequeño, pensaba que se estaban invadiendo los extraterrestres de los Estados Unidos, fue por radio. Es interesante, vamos a estar hablando en un siguiente bloque exclusivamente del programa Mi Rancho, este es un momento para un corte y ver y escuchar unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Mi Rancho, este es un momento para un corte y ver y escuchar unos interesantes mensajes. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Gracias por su tiempo de espera. Hoy estamos conversando con Jorge Pazmiño y Alfonso Cufó, que son conductores y directores de programas de radio dirigidos hacia el sector agropecuario, sobre la importancia de la radio en las zonas rurales. Vamos a comentar un poco, Alfonso, sobre el programa de Mi Rancho. Jorge nos va a explicar cómo lo tiene estructurado, no sé si se pueda mencionar al pronto la radio porque lo pasan. Bueno, un poco cómo lo concebiste, cómo nació, un poco la historia del programa radial Mi Rancho. Muy bien. El programa tiene siete años al aire. Empezamos en televisión en la ciudad de Babaoyo, en Canal 6 de televisión. La verdad que empezó porque yo trabajaba en el municipio de Babaoyo y fuimos el primer municipio en el país que tuvo un departamento agrícola. Ah, ya, interesante. Estaba en ese tiempo conmigo y empezamos haciendo algunas actividades, entre ellas yo veía que el agricultor técnicamente tiene muchas deficiencias y empezamos a hacer capacitaciones con los agricultores, con las empresas que nos acompañaban. La primera capacitación que hice hubieron 40 personas, pero de ahí para adelante cuando se regó la voz de lo que estábamos haciendo, una vez al mes las capacitaciones empezamos a tener 400 personas y ya no entraban en el salón. Yo estuve dos años en el municipio, hice 20 capacitaciones y por motivos políticos salí. Yo dije hasta aquí llegué, empecé a trabajar en una empresa agrícola cuando crearon un canal de televisión en Babaoyo y me llamó el dueño y me dijo hagamos un programa agrícola como el que hacen en Colombia, como la finca de hoy. Tú tienes origen colombiano. Yo soy colombiano, sí, tengo 30 años ya aquí, soy colombo-ecuatoriano. Exactamente. Eso está mejor. A mucho orgullo, sí. Qué bien. Entonces pues de ahí empezó, me llamaban los agricultores y me decían ingeniero, ¿y este mes qué capacitación hay? Ya no estoy en el municipio. Entonces yo buscando una forma, una alternativa de seguir capacitando a agricultores, de pronto ya no tenía el municipio, no tenía las herramientas, pero dije los medios de comunicación es una forma de llegar a mucho más gente, mucho menos tiempo y con muy buenos temas. Y la radio lo es, ¿no? Sí, y empecé en televisión, empecé en televisión. Este programa lo tuve tres, cuatro años lo tuve en televisión. Se llamaba Mi Rancho mismo. Mi Rancho, desde que empezó en Mi Rancho tiene un sombrerito colombiano, todo ambientado. ¿Un hombre tiene ese sombrero en especial? El sombrero volteado. Volteado. Volteado, sí. Ah, ya, muy bien. Entonces, y utilizo un vallenato de fondo y todo. Yo siempre he dicho que es un espacio donde un colombiano le entrega al Ecuador lo poco que yo he aprendido, lo mucho que yo he aprendido aquí. Le devuelvo a ustedes esa capacitación técnica que de pronto aprendí en la universidad. Muy interesante. Y que con ustedes, que son personas que han pasado por mi programa, transmito a los agricultores. Alfonso tiene una pregunta para ti. Sí, dentro del tema que usted originó, el que llegara a la gente de la radio, se maneja por writing esto, ¿no? Writing. ¿Qué tanto tenía al inicio y después ahora qué tiene actualmente? Bueno. Estaba hablando obviamente de la televisión, ¿no? Pero en este caso en la radio. Sí, y bueno, justamente para allá iba. Cuando cerraron el canal de televisión, pensé parar el programa y me decían los auspiciantes, me decían, oye, el programa es bueno, lleva cuatro años, continúa. Me fui a una radio local en Bavao, yo a Radio Libre, y empecé a transmitir el programa allí. Cambiar el guión de la televisión a la radio es complicado. Me imagino. Es un guión completamente distinto. No es lo mismo hacer radio en la televisión. El formato es completamente distinto. Exactamente, sí. Y la verdad que yo dije, esto no va... Pero cuando me senté en una cabina radial, me enamoré de la radio. Y ahora amo más la radio que la televisión. Qué bien. Tengo dos años y medio en radio, entonces, pues, la verdad que la radio llegó a muchos más lugares. Me puedo manejar de mejor forma los temas, aunque no es muy didáctico, porque la televisión me da esas herramientas que no me da la radio. Sí. Pero tengo que, con el formato que aplico en el programa, que lo puedo mencionar, los formatos que yo tengo, trato de que el agricultor comprenda mucho de lo que yo estoy hablando, ¿no? Ya. Ahora que estoy transmitiendo en las redes sociales, pues, mucho más. Pero el programa, como le decía, tiene dos años al aire. En el radio de Iblú estoy actualmente en 88.9 FM, los sábados a las 6 de la mañana. ¿Tiene repris? Los repris los domingos a la misma hora. Ah, ya. Cuando empecé, ponía música cristiana y el rating era más o menos de 400 personas. Ya. Actualmente estamos llegando a unas 800 mil personas. ¿800 mil? 800 mil personas. No, 800 o mil. 800 mil personas. 800 mil. 800 mil personas. ¿Y la cobertura de la radio? Estoy en toda la provincia de Los Ríos, toda la provincia del Guayas y la provincia del Oro. Ya. ¿Y de qué manera la respuesta que te llega del público que te escucha semana a semana va de alguna manera potenciando esa demanda por más seguidores del radio? Bueno, yo mido mucho el programa con actividades como sorteo y ese tipo de cosas para ver que la gente se... Esas son tus estrategias para mantener la atención de las personas. Entonces ahí me escriben de la provincia del Oro. Ya. Y me dicen, oye, yo tengo un problema con el baneamiento de grano, por decirle alguna cosa. Tengo problemas en la provincia del Oro, problemas de siga toca, ¿qué puedo hacer? Claro. De acuerdo a eso, busco mis invitados. Claro. Trato de ser muy recursivo y traer temas muy interesantes. Puedo invitar a la gerente de una empresa como al vendedor de la empresa. O a un agricultor. O a un agricultor. Porque ellos tienen esa experiencia. Todos tienen algo que transmitir. Claro. Entonces, he entrevistado a agricultores muy pequeños que conocen mucho más que nosotros, incluso que somos... Profesionales del agro. Sí. Sí. Y comparto con ellos la experiencia. Y el técnico, el gerente técnico de una empresa viene y me da su aporte, su conocimiento y también su experiencia que ha tenido durante todo ese tiempo en ese tema. Obviamente, por su profesión de agrónomo, es mejor que alguien tiene que hacer una consulta de una dosificación de cuántas plantas por metro cuadrado. Igual usted se la da. Sí, pero trato de encaminarlo con el técnico adecuado. O sea, que sea el técnico el que le responde esa pregunta. Así es. El técnico entrevistado de ese momento. Sí, yo tengo... A todo el mundo le doy mi WhatsApp, las redes sociales. Cuando me preguntan algo así, yo lo pongo en contacto con el técnico idóneo. Si alguien me preguntaba en las carreras agropecuarias que hicimos un programa, me llamó un ingeniero y me dice, yo quiero más información. Yo algo conocía por el programa que hicimos, pero directamente con usted y usted se encarga de hablar con esa persona. O lo mantienes hasta el siguiente programa para ir a explicarle a esa persona que... Pero me gusta ser muy interactivo. O sea, me llamaron ahorita y ahorita mismo la contacto. Muy interesante. ¿Como que es diario el programa? Claro. No, es semanal. Sí, estamos conversando con dos colegas agropecuarios, radiodifusores, que mantienen semana a semana un programa, un radial sobre agricultura. Vamos a hacer un breve corte para escuchar y ver unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. ¡Gracias! 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 Gracias por su tiempo de espera ya en la parte final de nuestro programa de hoy sobre la importancia que tiene la radio en las zonas rurales. Hemos estado entrevistando a Jorge Pazmiño, director y conductor del programa Mi Rancho. Ahora estamos con Alfonso Cufo García, quien hace lo propio en Agrocatólica, revista radial de agroecología. Cuéntanos, Alfonso, un poco cómo nació este programa y cómo lo tiene estructurado. Bueno, el programa ya va a estar cinco años en la radio. Comenzó con usted y con compañera Bello Bando y otras personas más. Entonces usted me invitaba poco a poco, me fui aficiando en el tema de la radio. Por circunstancias, pues, salí de la USG y estuve en otro lugar, como había comentado, la Armada, y ahí sí como que me especialicé un poco más. También era un programa a la semana, era media hora. Acá el programa tiene duración de una hora, básicamente, con los intervalos de 48 minutos, básicamente. ¿Qué día se transmite? Los miércoles de 9 a 10 de la noche y sus repris son los domingos de 6 a 7 y los lunes de 6 a 7 de la mañana. Que es básicamente el campo. Comenzó, obviamente, con las indicaciones de agroecología, pero ahí hemos hecho unas pequeñas modificaciones. Sí. En tema porque, como es el medio que es auspiciado por las carreras agropecuarias de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, pues, le metemos también componente agrícola, la parte agroecológica, la parte agroindustrial, con los procesos, sobre todo, en lo que es los cárnicos, lácteos, vegetales, vinos, y también con el tema de veterinaria. En ese punto, bueno, en conversaciones anteriores, es muy importante porque cuando comenzamos a hacer el pequeño bloque de veterinaria, comenzaron a tener más llamadas. Ah, los animales siempre haciendo el show. Sí. Per se. Entonces, comenzaron a llamarnos, me acuerdo que un día tuvimos hasta 6 llamadas. Ah, caramba. En el bloque que duró 12 minutos. En cambio, estábamos en vivo. Lo cual es un indicador de que pudiera, en un momento determinado, ser un programa radial exclusivamente para los animales. Para las mascotas, básicamente, ¿no? Se inició, obviamente, con el tema algo televisivo. Sí. No sé cómo esté eso. Pero comenzamos con la raya. Entonces, para eso me acompañan los estudiantes. Ajá. Desde los últimos ciclos, porque como ya tienen, no soy médico veterinario, soy ingeniero pecuario, tengo ciertos conocimientos de prevención. Sí. Pero más bien en ganadería, o sea, animales, especies mayores. No tanto en mascotas o animales de compañía. Entonces, los chicos me acompañan, les preguntan sobre las justificaciones. Sí. Tuvimos la venida de un señor y como nos llamaban, comenzamos a dar como que premios e incentivos. Entonces, el consultorio daba un chequeo gratuito a la... El consultorio de la Universidad Católica. La Universidad Católica, disculpen. Sí. Inclusive llegó una señora con un gallo. Ah, caramba. Su mascota era un gallo. Ya. Espero que nos... Pero no, no, es imposible matarlo. Ni mencionar. Su compañera. Es su compañera porque donde ella andaba, dentro de la casa, inclusive hasta dormía en la misma habitación. Ah, caramba. Ella tenía... El gallo tenía... Yo un gallo de avanzada edad. Se notaba ya las puelas muy grandes. Sí, y tenía una costra... Escamas en las patas. En la zona de las patas. Entonces, se lo trató el doctor Carlos Manso, del consultorio veterinario aquí de la Católica, lo atendió. Muy bien. Y comenzamos a iniciar y modificar un poco. Nos mantenemos con la temática agroecológica, como siempre se nos ha indicado. Sí. Y queremos visualizar este tema agroindustrial que también nos llama... La atención. Sí. Tenemos una forma de... También premiarlos porque creo que ese es el incentivo de las personas. Para mantener la atención, ¿no? Que nos llama... Tenemos los medios posibles para darles un pequeño libro de cárnicos, el lácteo... Ya, muy bien. O el consultorio veterinario, en ese sentido. Jorge tiene una pregunta para Alfonso. Sí, yo creo que el trabajo que ustedes hacen es bastante interesante. Y yo creo que es un aporte a la colectividad, a los agricultores, porque ustedes están... Usted da clase. Están en investigación todos los días. Sí. Y en la vinculación. A mí me tengo que investigar cada tema, cada día. A nosotros nos sale por añadidura, digamos. Añadidura. Es prácticamente transmitir lo que usted investiga todos los días para dar su clase a los agricultores, a las amas de casa que nos están escuchando y, pues, con conocimiento de causa. Claro. Alfonso, ¿y la cobertura de Agrocatólica? La agricultura, básicamente estamos radicados en lo que tiene la misma radio. O sea, la cobertura de la radio de la universidad. La cobertura nacional. A nivel nacional, que tiene esa cobertura porque si nos escuchan y nos llaman... ...y nos llaman al respecto del programa. Ahora, un componente que queremos es que los estudiantes de las unidades de titulación participen en el programa. Ajá. Y comenten sobre su proyecto que están desarrollando para titularse. Muy importante porque están en algunas empresas y también el tema de la vinculación. Ya. Con eso somos un abanico totalmente abierto. Sí. La última entrevistada que tuvimos fueron el personal del Magap, del Sinagap, que maneja una plataforma o una app. Ajá. Entonces, nos tienen que dar el reporte de cuánto ha subido la aplicación, cuántas personas han bajado la aplicación. En función de la... En función de la radio. A partir de la radio. Entonces, es una forma de medir el efecto de la radio, la efectividad de la radio. Muy interesante. Bueno, ya nos toca cerrar. Jorge, pudiéramos seguir hablando mucho de este tema que nos apasiona de radio y televisión. Se nota a la legua que, además de ser unos profesionales agropecuarios de reconocido prestigio, pues aman lo que hacen. Jorge, mirando a su cámara, el mensaje para a nivel nacional e internacional. Bueno, yo creo que como escuchamos en una entrevista anterior, el ingeniero Abendaño decía, el Ecuador es un país netamente agropecuario. Sí. Los que somos extranjeros y venimos al país decimos, el Ecuador está sentado sobre una mina de oro. Y pensamos que eso es utopía y que es un invento. Pero es mentira, es verdad, es verdad, perdón, es verdad. El Ecuador está sentado en una mina de oro. Tenemos muchos recursos naturales que no los explotamos. ¿Por qué llegamos con la radio? En este caso, en mi caso, por capacitar a la agricultura y tratar de tecnificar y mejorar esa agricultura que de año en año la vienen haciendo como la hacen sus abuelitos. Es el momento de tecnificar y disparar. No hay que aumentar áreas de producción, hay que mejorar la tecnología y subir la producción y la productividad en el país. Muchas gracias, Jorge. Alfonso, también hacemos un minuto mirando a su cámara. UCCG Radio y Agrocatólica es un medio con lo cual nosotros podemos desarrollar y vincularnos directamente con la sociedad agrícola y también con las personas que viven en las zonas urbanas. Agrocatólica siempre transmite un mensaje de cuidar el ecosistema en primera instancia. Y segundo, comer, porque lo que se cultiva en el campo hay que valorarlo y eso es lo que las grandes ciudades tienen que hacer. Muchas gracias, Alfonso. Agradecemos nuevamente a nuestros invitados de lujo, expertos radiodifusores agropecuarios. Semana a semana vamos a seguir viéndonos aquí en este espacio, Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. No se olviden de escribirnos a nuestro correo, mesadanálisis, arroba, ucsgrtv.com y seguirnos en las redes sociales que a continuación aparecerán en sus pantallas. Mi nombre es John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Mesa de Análisis